Desde la Administración Municipal de San Gil, en la vocería de su secretario jurídico, dice hacer claridad en torno a comentarios que se hacen respecto a la contratación que ejecuta la Alcaldía. El abogado manifiesta que por ser esta dependencia a donde llegan todos los contratos para su legalización, considera que se hace necesario comunicar a la opinión pública que todo proceso se efectúa acorde a las normas vigentes. Lo que respecta a esta oficina, estamos cumpliendo todos y cada uno de los preceptos legales, la ley 80, la ley 1150, los decretos de compilación de las normas de contratación estatal. A la vez el abogado invita a quienes duden para que concurran a su despacho y verifiquen supuestas anormalidades. Si cualquier persona tiene una duda, lo invito a que revisen el SECOT, toda la contratación que la publicamos. Si siguen teniendo la duda, aquí las puertas de la secretaría están abiertas para que miren físicamente los contratos y si tienen alguna observación, les agradezco de antemano que nos las hagan. De todos modos, la actuación de la administración y especialmente la secretaría jurídica se ha dado dentro de los términos de la buena fe, de la legalidad y todos los actos administrativos, llamen contratos, resoluciones o decretos que emite esta oficina. Ni los conceptos se dan teniendo en cuenta el marco legal. Enfatiza el jurista en las acciones que se pueden realizar. Si alguien tiene alguna duda, por favor denuncien y serán las autoridades competentes quienes determinen si hubo un error o ese error fue producto del dolo, de la culpa, de la mala fe o sencillamente fue por ignorancia plena de la norma. Entonces, yo considero que en vez de estar haciendo comentarios, por favor vengan, verifiquen, las puertas están abiertas y si hay alguna denuncia, incluso yo mismo los acompaño a denunciar porque nosotros actuamos dentro del marco legal y todas mis actuaciones, al menos a título personal, las manejo dentro del marco legal. Finalmente, da una explicación sobre los actuales momentos. La contratación, ahoritica que estamos en ley de garantías, toda contratación se debe subir a la página. No hay contratación directa, toda la contratación se está subiendo a la página por ley de garantías. Incluso contrataciones como la del PIB, la que tiene, que el único que podía ofertar era el hospital de San Gil. Nos tocó subirla a la página, ¿por qué? Para no violentar la ley de garantías. La oficina jurídica del municipio atiende, primero, demandas contra el municipio, conceptos, contestación de tutelas, derechos de petición y acciones populares. Además, hay otra sección que se encarga de la contratación.